Oye Magda, y aprovechando que ya estoy aquí, quisiera saber si me pudieras hacer un favor. Ya sabes que hoy es una fecha muy importante para los niños. Y divertida, por supuesto. Necesito que lleven a Riley a pedir dulces. Híjole Margarita, te diría que sí, pero ya sabes que hoy tengo varios pendientes. Sí, bueno, si tú no puedes, dile a tu hija que lo haga. No creo que acepte. ¿No crees que acepte? ¿Por qué tan segura? Me parece que tiene una fiesta de disfraces. De hecho, lleva todo el día haciendo su maquillaje. Bueno, ¿qué es más importante? ¿La familia o ir a tomar con un montón de extraños? Entiendo, hermana, pero aparte de que lleva planificando esto desde hace meses, me parece que igual es celebración por el cumpleaños de su mejor amiga. ¡Rachel! Hola, tía. Hola, sobrina. Vaya maquillaje. ¿Qué se supone que eres? ¿Un ogro naranja? Ajá, un payaso. ¿Se supone que debes dar miedo? ¿Qué necesitas, tía? Nada, mija. Tú, tía, querías saber si podías llevar a Riley a... No. Bueno, si es todo, regresaré a mi habitación. Bueno, ¿qué le pasa a esta? Ven para acá. A mí no me dejas hablando así, ¿eh? Necesito que lleves a mi hija a pedir dulces. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no contratas a alguien? Porque es una noche peligrosa y necesito que vaya con alguien de confianza. Sí, eso lo comprendo. Pero, ¿por qué no se lo pides a sus hermanos? Ahí tienes a Cindy y a Javier. ¿O tu esposo? No, no. Ellos no pueden. Se fueron a una reú. Ah, ¿y yo no puedo irme a mi reú? Ellos lo planearon antes que tú. No, no es cierto. Y aún así fuera cierto, no me importa. Yo no quiero, no puedo. No puedo y no quiero, los dos. ¿Qué pasa con tu esposo? Tiene reunión de trabajo, por Halloween. ¿Qué no es más importante ir con la familia antes que ir a tomar con un montón de extraños? Mira, no te estaría pidiendo este favor si la persona que me iba a apoyar no me hubiera cancelado. ¿Y por qué canceló? Porque decidió irse de vacaciones. Ah, tengo una mejor idea. ¿Por qué no la llevas tú? ¿Yo? Es cierto. ¿Tú por qué no puedes llevarla, Margarita? Eres su mamá. No, ya había planeado mi noche. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es tu excusa? Ninguna excusa. Solo me parece justo que yo pueda relajarme después de todo el arduo trabajo que hago. Claro. ¿Y qué piensas hacer? No es de tu incumbencia. Se vuelve de mi incumbencia cuando me quieres empujar tus responsabilidades. Ay, por favor. Ni que fuera algo tan pesado. Exacto. ¿No puedes dedicarle una o dos horas para que vaya a pedir dulces? No. Quería ver películas de terror. No, pues qué padre. La tía se queda en la casita a ver películas de terror. Los primos se van a un arreo. Y mi tío... Ah, qué padre. También en una fiesta del trabajo por Halloween. Y Carlitos, quién sabe, nunca lo menciona. Se ha de haber ido con un amigo. Pero qué padre, ¿verdad? Yo la tengo que llevar. No, pues no. No quiero. No puedo. No, gracias. Aún sigo sin entender cómo es posible que te atrevas a ser tan insolente. Lo mismo me pregunto de ti. Ya, ya, por favor. No hagamos las cosas más incómodas. Un solo favor se te pide y no lo puedes hacer. Ahí se nota la clase de persona que eres. Es que no entiendo. ¿Por qué yo tendría que hacerme cargo cuando tengo cosas que hacer? Y aún así no las tuviera que hacer. No quisiera. No. No, no es mi responsabilidad. Como siempre, floja. No, es que por qué. Mamá, ayúdame en esto. Sus hijos siempre hacen lo que quieren y nunca les dicen nada. Yo que soy su sobrina siempre tengo que discutir con ella porque no sabe aceptar un no como respuesta. Es cierto, Margarita. Hija, tu tía debe estar algo cansada. ¿Por qué no llevas a tu primita un ratito? ¡Mamá! Ok, ok, sí. No es responsabilidad de mi hija. Ay, Magda. ¿En serio que no sirves para mediar? ¿A todo esto? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quiero de qué? Sí. ¿Cuánto quieres? Ah, 365 días. O sea, un año de orden de restricción para que no vuelvas a nuestra casa. O al menos hasta que yo me independice y no tenga que verte nunca más. No. ¿Cuánto por llevarla? ¿Me estás ofreciendo dinero por primera vez? Sí. Eso es un avance. ¿Qué te parece? Nada, porque no quiero hacerlo. Siempre hay un precio. Bien, quiero dos millones de pesos. ¿Dos millones de pesos? ¿Estás loca? No, eso quiero. No, pues no te voy a dar nada. Perfecto, pues no me des nada. Tenemos un trato. Bueno, Magda, maleducaste a tu hija más no poder. Bueno, ya estuvo bueno. Sabes que de las dos yo siempre he sido la más paciente y que te tolero un montón de cosas, pero hoy ya me cansaste. No tuve a mi hija para que la tengas como empleada, ni para que la trates como la tratas. Y ni me vengas con que no le has hecho nada, porque tú y yo sabemos que cada que vienes a esta casa viboreas y no dudas en escupirle tu veneno incluso a ella. Así que hazme el favor de ir con tu hija y llevarla a pedir dulces, porque eres su madre y tú decidiste desgastar tus opciones, permitiendo que tus hijos, con papa en la boca, se fueran a una reu. Hazte cargo como se debe y nos vemos otro día para chismear. Sí, ya voy. Wow. ¿Ves, hija? No hizo falta decirle a la chingada. No hizo falta decirle a la chingada. No hizo falta decirle a la chingada. Gracias por ver el video.